Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos Continuamos con nuestro queridísimo Roberto, con una reflexión muy interesante, muy importante además. Él nos hablará de la pederastía. Adelante Roberto. Bueno, el tema es extremadamente terrible. Para abordarlo me apoyaré en la información presentada en una excelente ponencia de la magistrada Rebeca Florentina Pujol Rosas. Primero debemos saber que en la pedofilia el adulto fantasea con sostener una relación con el menor o incluso puede llegar a haber contacto físico como acercamientos, caricias o besos. Sin embargo, no se consuma el acto sexual. Por otra parte, en la pederastía sí se lleva a cabo el acto sexual del adulto con el menor. Los pederastas generalmente justifican su conducta sobre la base de que el niño deseaba el contacto o actividad sexual y obtenía placer de ello. Consideran su comportamiento como inocuo, no forzado e incluso educativo. Argumentan provocación sexual o consentimiento informado por parte del niño. Los pederastas no son solamente enfermos, son también criminales. Así como aquellos que lucran con las redes de prostitución y pornografía infantil, quienes los encubren o solapan y quienes carecen del valor civil para denunciarlos. Aunque no existe un perfil exacto del pederasta ni del pedófilo, sí podemos establecer un retrato robot a partir del estudio de los que ya han sido detenidos. En más del 90% de los casos se trata de varones. En el 70% de los casos superan los 35 años de edad. Pueden tratarse de profesionales cualificados. Con frecuencia buscan trabajos o actividades que les permitan cercanía con los niños. Su nivel social es medio o medio alto. En el 75% de los casos no tienen antecedentes penales. Su nivel de reincidencia es altísimo. Aún después de ser descubiertos y condenados, retornan relativamente rápido a la cárcel por un nuevo delicto de carácter sexual cometido en agravio de un menor. No suelen ser conflictivos en la cárcel y muestran buen comportamiento, pues en la cárcel no hay niños. No reconocen los hechos ni asumen su responsabilidad. Normalmente tienen una familia a su cargo y con frecuencia hijos pequeños. Conocer su forma de actuar es fundamental para mejorar la seguridad de los infantes. Aquí algunos ejemplos. En las salas de juegos recreativos. Algunos pederastas frecuentan estas salas para después de seleccionar a un menor o ofrecerse a pagarle algunas partidas o retarle a jugar contra él. El abuso se produce una vez que ganan la confianza del menor. Las zonas marginadas. Algunos pederastas prefieren frecuentar zonas de extrema pobreza para buscar menores desatendidos o con muchas carencias. Les ofrecen entonces algún tipo de trabajo y les aseguran dinero fácil. Un grupo muy vulnerable resultan los niños y niñas en situación de calle, a quienes los pederastas les proveen lo necesario para cubrir su adicción, les proporcionan comida y finalmente abusan sexualmente de ellos. Salidas de colegios y parques. Otro tipo de pederastas que suelen actuar en redes optan por el secuestro. Este puede realizarse a la salida de un colegio y en el entorno de parques infantiles. Discotecas o espectáculos. Algunas redes de tráfico de infantes captan menores utilizando a otros que actúan de gancho, por ejemplo, un galán que seduce a un adolescente para después llevarla engañada hacia un coche o piso, donde espera el proxeneta. A través de internet, los pederastas se introducen en las redes sociales haciéndose pasar por niños o niñas, obtienen información y al ganar la confianza del menor, acuerdan una cita para conocerse mejor. El final ya lo sabemos. A través de revistas para niños y adolescentes. Existen revistas en las que se publican secciones en las que los menores se ofrecen para intercambiar correspondencia, incluyendo datos personales, dirección, teléfono e incluso una foto. También utilizan animales exóticos para atraer a los niños en ferias, playas y demás lugares. Les suben a los animales y les sacan fotografías para después ofrecérselas a sus padres. Muchos padres dan sus datos para que se les envíe la foto o se las lleven a su casa. El pederasta puede tener de esta forma un banco de datos de niños con sus direcciones, teléfonos y fotografías en el interior de centros comerciales. Algunas redes de pederastas actúan en centros comerciales aprovechando la concentración de gente y la distracción de los padres. Primero toman de la mano a un niño, normalmente no lo sacan inmediatamente, sino que se lo llevan a los servicios. Allí le cambian rápidamente la vestimenta y le cortan el pelo, le ponen una peluca o una gorra, lo cedan si es necesario y salen por la puerta con toda naturalidad y tranquilidad. En unidades habitacionales, los condominios y departamentos cuyas separaciones entre sí son pequeños estrechos y oscuros callejones, también las azoteas para el tendido de ropa suelen ser lugares solitarios donde solo a ciertas horas se tiende y se recoge la ropa, por lo que son lugares ideales para los pederastas. En casa, muchos de los abusos sexuales a menores se efectúan en el entorno familiar. A los niños se les enseña que deben ser agradecidos y corresponder a los adultos por educación y los pederastas se sirven de esta circunstancia. En centros escolares, pues bien, en las escuelas también encontramos pederastas y es un verdadero problema para los padres de la víctima atrapar y denunciar a este tipo de delincuentes, pues son personas que gozan de buena reputación ante otros padres de familia y en la mayoría de los casos, las escuelas los protegen para evitar el desprestigio de la institución y su impacto económico al salir a la luz estos delitos. Menciona la magistrada Rebeca Florentina que estadísticas de nuestro país indican que una de cada siete niñas y uno de cada ocho niños fueron tocados alguna vez sexualmente por un adulto. Esto nos da una idea de la sociedad en que estamos viviendo. ¿Saben ustedes desde qué edad se empiezan a reportar los abusos sexuales? En niños tan pequeños como de tres años de edad. Según las estadísticas de nuestro país, las niñas son abusadas sexualmente tres veces más que los niños y sobre todo en las familias de escasos recursos. El enemigo puede estar en casa. Creemos que son los extraños a nuestro entorno los que tienen el potencial de hacerles daño a nuestros hijos, pero no es así. De manera general, el pederasta es un pariente, amigo o vecino de la familia, alguien conocido y de familiaridad con el menor, una persona respetada por la familia. Y terriblemente, una gran cantidad de los menores abusados han presentado trastornos psiquiátricos después de ser víctimas. Pues sí, Héctor, ¿tú querías comentarnos algo? Sí, oye, la verdad es que me quedé reflexionando. Es muy triste todo lo que nos dices, muy real, ¿no? Y creo que ante eso la solución podrían ser muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita se me ocurre preguntarte, Roberto, que si crees que aumentando las penas, ¿crees que la problemática disminuiría? Y por otro lado, también lo importante que la función que tenemos nosotros como padres, ¿no? ¿Dónde estamos en esos momentos? Creo que es nuestra responsabilidad, no solo nuestro hijo, sino también la niñez en general, ¿no? Deberíamos estar todos al pendiente, todos los adultos, de estos niños. Sí, efectivamente. Yo creo que el aumento de las penas ya las tienen, pero no se investiga aquí. Y lo más importante, lo que tú tocabas es primordial. La familia es la solución a estos problemas. Estar con una buena comunicación hacia los hijos, estar al pendiente sobre los síntomas que presentan. Hay síntomas muy específicos que hablaremos en otros programas que presentan los niños que son abusados. Y no solo saber que han sido abusados, sino denunciarlo y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Es impresionante la cantidad de delitos cometidos contra menores que no se denuncian porque es el pariente más querido en la familia, porque es el más respetado, porque es el abuelito, porque es el tío, porque es X persona. Sí, y tienes toda la razón. Hay que estar al pendiente de lo que está sucediendo con estas personas. Y por supuesto, querido auditorio, hay que tomar en consideración esas recomendaciones de Roberto, que son comunicación y denuncia, sobre todo denuncia, cuidado con los niños. Esto tremendo porque la estadística es demasiado alta. Roberto, qué información tan interesante y por demás de gran importancia para la sociedad. Ya estamos hartos de este tipo de situaciones. Nuestra niñez merece lo mejor. Sí, y bueno, este espantoso delito es muy extenso y es difícil que lo abordemos en una sola sección. Así que los invito que para que en siguientes programas podamos abordarlo desde otras ópticas, desde la parte jurídica, desde las redes que se tienden sobre este delito. Y bueno, pues ahí está la invitación para que nos escuchen en otros programas. Bueno, muy bien, Roberto. Gracias.